Yo soy a quien buscado has, joven Luke. Eres un joven valiente, demasiado joven para convertirte en maestro de la captación, yo diría. Señor Chao, escuche, el administrador, el programador, el técnico está haciendo la versión multilingüe de nuestro sistema de gestión. Pero aquí ya vamos con la lengua afuera, lo hacemos todo a mano. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí, R2. Nosotros somos voluntarios. ¿Visita? ¿Quién nos visita? Tenemos una misión que cumplir, no estamos para visitas.